¿Qué es el tema de la memoria? Y muchas de las ponencias que se han presentado, no puede ser de otra manera, porque el mundo actual, no sólo América Latina, lo vemos también en Europa, Asia, África, Norteamérica, está amenazada justamente por una suerte, podría llamarlo en términos garciamarquianos, una peste de la desmemoria. Gracias. ¿Cuándo se había visto las iglesias cristianas? Con semejante capacidad de hacer política, de construir dictaduras militares, es lo que estamos asistiendo en esta semana justamente en América Latina. En el caso colombiano, yo quiero comenzar por referirme a lo que puedo denominar tres acontecimientos decisivos que han marcado la frustración del acuerdo de paz al cabo de tres años de su vigencia. Estos tres acontecimientos en su orden han sido, en primer lugar, cada uno de estos acontecimientos destaca una imagen. E imagen ha sido otra de las palabras que ha sobrevolado nuestro simposio en estos tres días, junto con la palabra memoria. El primer acontecimiento fue enero de 2017, poco después, dos, tres meses después de la firma del acuerdo de paz, sobre todo de la firma del Teatro Colón, que fue, si no me equivoco, en los primeros días de diciembre. Un mes después se inició el desfile de columnas de los guerrilleros de la FARC, mujeres, hombres, adolescentes, que descendían del monte para congregarse en las llamadas entidades territoriales, ETCR. Me llamaba la atención en esos días de enero como cuál era la respuesta de los medios de comunicación de masas. Exceptuando uno u otro, dominaba el silencio, la ausencia de la noticia en primer plano, de aquel que podría ser, si se quiere, el acontecimiento más decisivo en la historia contemporánea de Colombia. La entrega de las armas por parte de las guerrillas de la FARC y su reinserción en la vía civil. Y no obstante, ni la radio, ni la televisión, ni la prensa, en la generalidad de los casos, dijo, estamos presentes para difundir la noticia. Hubo una indiferencia generalizada en el país. Desde ya soplaban malos vientos. Es la imagen de la indiferencia, es la imagen de la apatía, es la imagen, si se quiere, de la inconsciencia política. Un segundo acontecimiento fue el triunfo de No en el plebiscito. Y ante todo, recuerdo lo que llamaría la paradoja emocional. La paradoja emocional era ver la imagen de un personaje siniestro como José Obdulio Gaviria, susurrando detrás de los voceros de este partido que el triunfo del No al Acuerdo de Paz significaba que seguía luego borrar por completo la Constitución de 1991. Eso no fue noticia, pero para mí se me fijó en el cerebro como efectivamente el objetivo táctico que persigue el actual gobierno. Borrar la Constitución de 1991. No es solamente borrar el Acuerdo de Paz, es borrar el progreso que ha traído lentamente, pacientemente, este país, por lo menos en los últimos 30 años. Y la tercera imagen es, como ya sabemos, el triunfo del gobierno uribista en las últimas elecciones que ha traído consigo todo lo que vamos a tratar de analizar en cuanto se refiere a la suerte de la memoria en Colombia. De allí destacó la imagen del presidente nombrado lloroso, abrazando al director del partido, agradeciéndole por su entrega a la patria. ¿Cuál entrega a la patria? Es una pregunta que bien vale la pena resolver. ¿Qué viene entonces? ¿Cuáles son los botines del botín de guerra? Como en toda guerra. En toda guerra, en toda casa, hay un botín. Recuerdo las imágenes en Elía, la Odisea, los guerreros se reúnen en círculo, en esa figura geométrica perfecta para repartir los botines de la guerra, los botines de la casa. En este caso, el botín más sobresaliente ha sido justamente todo lo que atañe con la memoria. No es sólo el nombramiento de un personaje histórico o mejor, historiador para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como ustedes saben, ha sido la remoción del director del Archivo General de la Nación. ¿Qué importancia tiene el Archivo General de la Nación? El archivo de la memoria de un pueblo, el archivo de la memoria de un país. ¿Por qué es la importancia de nombrar a un áulico del partido dominante en el gobierno para manejar el Archivo General de la Nación? Segundo, el nombramiento, el cambio, la remoción del director del Museo Nacional de la Memoria. Justamente que competiría con uno de sus hijos predilectos del Acuerdo de Paz, al cual me referiré un poco más adelante. El Museo Fragmentos de la Memoria, Arte y Memoria, instalado por Doris Alcedo. Y tres, justamente el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene un periodo de corta duración. Hasta el 2022, 2021, se supone, tiene vigencia, según los primeros planes, el Centro Nacional de Memoria Histórica. En resumen, pues, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo General de la Nación, el Museo de la Memoria, y con ello, las instituciones jurídico-políticas que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de la Paz, quedan en vilo con el triunfo del gobierno uribista, que supone el retroceso en temas de la memoria y de la paz en Colombia. Esos son los antecedentes o la introducción que quería dejar planteada para comprender efectivamente cuál es el significado histórico de larga duración que tiene el tema que nos llama la atención hoy aquí, como es el de los trabajos de la memoria. Quiero proponer cinco proposiciones, si se me permite la redundancia, cinco argumentos centrales que tienen que ver con nuestras discusiones en este simposio, pero también con las posibles vías de trabajo que de aquí se derivan, que se derivan de este simposio. Este simposio, como lo señalé en el momento de la inauguración, tiene el propósito no solamente de presentar trabajos sobresalientes para que luego nos regodeemos en publicaciones, sino, ante todo, el propósito de un simposio como este es de conversación entre amigos, de quienes comparten ciertas apreciaciones sobre el mundo y de la vida, y que permita, entonces, desbrozar el camino sobre qué hacer en lo que sigue. Y en eso quiero hacer énfasis. ¿Qué podemos hacer en lo que sigue? A ver, bajar los brazos o continuar adelante con lucidez, con inteligencia creativa y con optimismo, tratando de definir cuáles pueden ser nuestros próximos objetivos. Ese es el intento que haré a continuación. En primer término, dicho lo anterior, dicho esos presupuestos o esa introducción de las difíciles condiciones históricas en que nos movemos hoy en día, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, hay que señalar que la remetida contra el Centro Nacional de Memoria Histórica no es un simple episodio político, no es un tema de cuál es el mejor o el más destacado director del Centro Nacional de Memoria Histórica. A mi juicio, por ejemplo, era prácticamente irreemplazable Gonzalo Sánchez, por lo que ha supuesto en sus investigaciones históricas, en su probidad moral respecto a la defensa del derecho de las víctimas a la memoria. Pero, repito, no es solamente una cuestión de nombres, ni es solamente un tema de episodio político. Lo que está en juego allí es, ni más ni menos, que la función política de las narrativas en medio de la guerra y de la paz. ¿Cómo entiendo esto de la función política de la narrativa? Esta nos permite comprender que también la narrativa es un tema de ética y de política, no es solamente un tema epistemológico o un tema de educación, es un tema también, repito, de política y de ética. Donde quiera se compita por el favor de la audiencia, ya sea entre los funcionarios del Estado, ya sean las instituciones educativas o las instituciones sociales, el tema de los victimarios y de las víctimas, de quién tiene derecho a la verdad y cuál es la verdad que va a predominar. Este es un tema, repito, de política, que sólo puede resolverse en el campo de la educación. Me explico de otra manera. Corresponde al campo de la educación, desde la educación de la infancia, el tema de la preservación de una memoria. Con esto estoy dando por entender que, como lo aprendimos en Maurice Hallwasch, vale la pena distinguir por lo menos tres planos diferentes de memoria. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de tres planos diferentes que son, uno, una memoria subjetiva o una memoria personal. Todos tenemos derecho a una memoria. Por ser seres vivientes, tenemos derecho a la preservación de una memoria familiar, de una memoria subjetiva, que nos permita decir cuáles son las rupturas en nuestro trayecto de vida. De hecho, toda autobiografía hace hincapié justamente en aquellos hitos que muestran o marcan una transformación en nuestras vidas. No en vano, por ejemplo, cuando uno lee a San Agustín, las confesiones de San Agustín, esa, como lo llama Cristín de Lorita, lúcidamente la primera autoteografía, más exactamente, una autoteografía. San Agustín va a señalar cuándo abandona los vicios, cuándo abandona el camino de la perdición o el pecado y se consagra a Dios. De hecho, esa es lo que conserva el concepto de autobiografía. Es el registro gráfico, el registro por la escritura de los más importantes itinerarios de la vida de un individuo o de una colectividad. Un segundo plano, la memoria colectiva. Justamente Gonzalo Sánchez, el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica, sus primeros trabajos fueron consagrados a distinguir, deslindar, entre memoria colectiva y memoria histórica. Y así hincapié con su maestro Maurice Holbach, que precisamente memoria colectiva es el derecho a preservar los usos y costumbres sociales, las tradiciones de aquello que une a un pueblo, a una nación. Tres, la memoria histórica. Justamente aquello que permite acceder a un nivel superior, si se quiere, a un nivel más complejo, no sólo de observación retrospectiva, sino de explicación de por qué las cosas, por qué las líneas del tiempo han transitado por allí y no por otra parte. Ese nivel de explicación histórica es justamente estos dos últimos niveles de explicación histórica son los que permiten definir con claridad cuál es la función de la educación, que no es solamente una educación política, repito, es también una educación ética. La intensa contienda que se libre entonces en la sociedad colombiana hoy, por salir del laberinto de la guerra, a mi juicio puede ser resumida en una frase brillante de Tesbetan Todorov. En alguno de sus textos, Todorov afirmaba la vida perdió contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra la nada. Son muchos, decenas de miles los asesinados en este país y siguen siéndolo. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, rescatar del olvido la memoria porque ésta permite ganar el combate contra la nada. Lo peor que nos puede pasar es que no exista esa memoria, que sea arrasada la memoria de lo que nos ha pasado. Lo que se ha visto, tanto en los trabajos sociales de la memoria como en las obras de arte y la cultura, por lo menos en los últimos 20 años en nuestro país, revela expresiones múltiples acerca de los propósitos u objetivos que no se circunscriben solamente a la búsqueda de la verdad. Para eso está, digamos, la verdad jurídica y la verdad política. Para eso están los estrados judiciales. Lo que nos corresponde en las aulas de clase como también en los trabajos del arte en relación con la memoria, más bien es la posibilidad de desvelar con ironía, suscitar emociones, hacer visibles esas emociones porque las emociones llevan a la conmoción, que es lo que define, como lo dije atrás, el itinerario de la vida de los individuos y de las colectividades. Así fue entendido, o es entendido, por Didi Ouberma. Didi Ouberma dice, cito textualmente, las emociones tienen un poder o son un poder de transformación. Transformación de la memoria hacia el deseo, del pasado hacia el futuro, o bien de la tristeza hacia la alegría. Y esa es la función de la educación y la función del arte, la transformación de la memoria. En este orden de ideas, cabe constatar que no hay un género narrativo que no haya sido tocado por el desafío de hacer fluir la sensibilidad y la imaginación relacionadas con las memorias transmitidas de generación en generación. Pero ello no es un rasgo singular de este país, de ninguna manera. Como lo recordaba muy bien, hace ya tanto tiempo, hace cerca de un siglo, Walter Benjamin. Walter Benjamin, de quien no me puedo desprender nunca, decía claramente que lo que comparten el trabajo los artistas y los historiadores, comparte que su tema es revelar a la vez lo que hay de tragedia en la cultura sin apartarse de su historia, como también se trata de revelar lo que hay de cultura en la tragedia sin apartarse de su memoria. Y esto es lo que observamos en los últimos 20 años en este país. Hay un cambio decisivo en los temas del cine. Ustedes ven que una generación de cineastas jóvenes, en su mayoría menores de 40 años, que destacan hoy en el panorama internacional y que quizás por primera vez, por lo menos desde una película famosa de Luzardo en los años 50, titulado curiosamente Río Tumba, como si estuviéramos en el día de hoy, el tema es justamente la memoria que desplaza de la gran pantalla del cine, por ejemplo, las comedias de una manera televisiva, esa farándula que por tanto tiempo, desde la larga historia del cine colombiano, ha dominado el interés del público colombiano. Hoy se ven otros temas, tanto en el cine, pero también en las artes plásticas y escénicas, que son reconocidas como marcas, huellas o señas de identidad que portan memorias de duelo. y ese es el tema dominante como podemos ver en el trabajo de memoria que comparten historiadores y artistas y literatos en nuestro país hoy en día, justamente las marcas de la memoria de duelo. Un segundo argumento, una segunda proposición. El interés de un proyecto pedagógico de la memoria nos lleva pues a plantear un distanciamiento crítico respecto a un saber libresco atado a manuales de texto depositados en las aulas de clase o quizás a trabajos de investigación histórica fijados al archivo como monumento. En lugar de ello, abrirse al testimonio de los otros, al testimonio y la exploración de los documentos personales que precisamente constituyen las fuentes primarias de la narrativa biográfica. Ustedes han visto en los debates desde el nombramiento de Ariba Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica su insistencia en la necesidad de controlar el archivo y que sólo lo que aparezca por escrito en los archivos es lo que vale la pena preservar. ¿Qué significa eso? Excluir justamente los documentos personales de la investigación de la verdad histórica. excluir las voces de las víctimas excluir las huellas registros de todo aquello que no fue escrito pero que sin embargo testimonian del horror sucedido en el país de ahí sus burlas respecto a cómo fue estructurado por el anterior Museo de la Memoria de una manera tan brillante a mi parecer con elementos naturales el agua el fuego la tierra que es justamente los elementos centrales que están en el juego de la guerra y de la paz en Colombia. Alfredo Molano lo decía con mucha claridad los orígenes de la guerra en Colombia están en las riberas de los ríos por los ríos se desplaza este país este país de una geografía tan abrupta de una topografía tan difícil los ríos es lo que ha hecho posible que se comuniquen secretamente o clandestinamente las distintas comunidades e incluso los grupos armados la tierra es en el corazón de la guerra este país esta es la más inequitativa distribución de la tierra que pueda existir en el planeta eso no lo puede ocultar absolutamente nadie y el fuego el fuego que se representa tanto en los incendios de caceríos pero también cuando tanto unos como otros guerrilla como Estado y como paramilitares incendian caceríos y con ello lo que llaman el tubo los incendios que provocan la destrucción de los bosques la destrucción de la Amazonía o de la Orinoquia y la completa deforestación que está ocurriendo también en este país de los más biodiversos del mundo arrasados justamente por el fuego de los facendeidos como llaman en Brasil es decir los hacendados explotadores de maderas explotadores de metales preciosos que ocurren en cualquier parte de la geografía nacional no es poco pues entonces ese debate sobre cuáles son las fuentes donde se ha de investigar la verdad solamente en los archivos escritos o también son los testimonios orales o aquellas otras huellas como decía Lucian Febre hace tanto tiempo que no pueden ser solamente visibles o por escrito porque la historia de la humanidad no solamente se da por escrito la historia de la humanidad se da en el cuerpo en el gesto en la representación así pues las puertas del aula deben y pueden abrirse al mundo de las imágenes no para rendirse a su omnipresencia en los medios de comunicación de masas como un divertimento inevitable sino para el despliegue de una mirada epistémica entendiendo como tal la capacidad de descifrar e interpretar las cualidades sensibles a las que estamos expuestos en la vida social desde luego no podemos obviar tomar nota de una causión metodológica elemental es tener en cuenta los públicos a los que se lo dirigí Gabriel Veira ayer nos mostró con una contundencia como uno de los grandes problemas de la producción de programas televisivos o de producción de imágenes en general de la producción audiovisual a la infancia no toma en cuenta que efectivamente los niños todo lo pueden comprender y que es con ellos con quienes se puede construir los distintos programas a los que se dirigen es una causión metodológica y elemental que hay que tener en cuenta respecto a la memoria de la guerra la pregunta es inevitable ¿quién puede creer todavía en la utilidad y eficacia de una pedagogía del horror? ¿y esa pedagogía del horror dónde se encuentra? ¿se encuentra en lo que hacemos los maestros en las aulas de clase o se encuentra ya en los noticieros de televisión que no son contrarrestados por otras fuentes de información? los niños y los jóvenes permanentemente en este país están expuestos a esa desinformación por último este proyecto de pedagogía de la memoria en las escuelas reclama una aproximación de diversas disciplinas en estas no resulta suficiente una sola visión historiográfica ya dijimos el tema de la pedagogía de la memoria no es solamente un tema de los historiadores que consultan los archivos de archivos documentales tampoco es un tema exclusivo de la sociología ni mucho menos a una visión economista atentas a la conformación del equilibrio de las estructuras en relación con exigencias del mercado mundial o de la distribución de las riquezas encapsulados en el tiempo como si esto no estuviera sometido a la voluntad y a los intereses económicos políticos y sociales de las fuerzas sociales pero tampoco el tema de la pedagogía de la memoria es un tema de ontología como alguien lo refería ayer cuando hablamos de historias de autobiografías narrativas incluso no es solamente para hablar de el desarrollo de una libre personalidad sino es describir un individuo es también describir una época por eso más que una aproximación interdisciplinaria preferiría hablar de una teoría sin fronteras es decir rebasamiento de las fronteras del saber disciplinario de los saberes académicos para procurar para acceder a una mirada compleja e integral de la condición biográfica de esta sociedad en la que nos tocó vivir no podemos elegir otra sociedad sino esta en la que nos tocó vivir pero si podemos construir una sociedad mejor el punto de partida ya existe no vamos a partir de cero en los trabajos de pedagogía de la memoria en las escuelas bien vale un debate en profundidad acerca de los hallazgos de las estrategias didácticas pero también de reconocimiento de los errores de las falencias de otros que nos han antecedido yo disiento o me irrita cuando se habla de estos temas y no se hace alusión a los antecedentes inmediatos o incluso más remotos hay que ser lo suficientemente respetuoso para decir es que se presentaron otras propuestas hace un par de años o hace 10 años etcétera y poder reconocer entonces cómo apropiarse de la experiencia una de las características de la historia colombiana es que todo pareciera pareciéramos ser sujetos del adanismo es decir el mundo empieza con aquel que acaba de nacer y no se reconoce la historia hacia atrás voy a destacar solamente dos tres desenumeró rápidamente por asuntos de tiempo vale la pena consultar una vez más la experiencia de Antanas Mocos en los años finales de los 90 comienzos del 2000 en sus dos alcaldías por Bogotá fue Antanas Mocos con todas las observaciones críticas que merece no obstante reconocer que fue el primero que puso el punto sobre las ideas en el tema de la pedagogía ciudadana así la llamó pedagogía urbana o pedagogía ciudadana con un ojo puesto en el tema de las significaciones en el tema del universo simbólico y que ese tema en la pedagogía ciudadana tenía que ver con que los asuntos de convivencia y de paz empiezan por casa empiezan en las relaciones inmediatas entre las personas esto es puso sobre el tapete el tema de que el proceso de paz esto es si se quiere también la memoria contra la guerra está en relación directa con la formación ciudadana y este a mi manera de ver es uno de los grandes vacíos que tiene este país en el proceso educativo desde la infancia la formación ciudadana aquí no reconocemos todavía que el proceso de educación es aprender a vivir juntos yo defiendo la vieja idea de Emil Durkheim sobre qué es la educación Durkheim definía tres temas gruesos sobre qué es la educación es el proceso mediante el cual las jóvenes generaciones reciben de las anteriores generaciones por lo menos tres cosas uno la transmisión del capital cultural de la humanidad uno no tiene que reinventar el álgebra o la geometría o los conocimientos sociales sino que éstas se transmiten de generación en generación uno el saber acumulado por la humanidad dos decía Durkheim es muy importante la formación para ser útiles y productivos en la sociedad entonces aprendemos a contar a cantar los sistemas de notación elementales para ocupar un lugar productivo en la sociedad y tres agregaba Durkheim pero más importante quizás que los anteriores aprender a vivir juntos años después Paul Ricker digo yo muy lúcidamente agrega aprender a contar a narrar para vivir juntos y en instituciones justas es decir a construir instituciones de eso carece este país no solo instituciones de un estado que vele por el bienestar de los ciudadanos sino que desde el fondo en educación no hemos aprendido a vivir juntos pues bien ese repito es un buen proyecto de hace 20 años atrás cuando Antanas Mocus empieza a hablar de pedagogía de la ciudadanía que vale la pena volver a poner en la mesa de los debates en los proyectos de formación de una pedagogía de la memoria hay un segundo proyecto el más reciente para ir recortando que es el de la llamada caja de herramientas del CNMH el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó una caja de herramientas pero vale la pena rescatar algunos elementos de ese proyecto de pedagogía de la memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica veamos en primer lugar la distinción de los tres planos articulados en una estrategia de formación rescatado como lo señalé atrás de Maurice Holbach y de Gonzalo Sánchez de la lectura que hizo Gonzalo Sánchez sobre las relaciones entre memoria histórica memoria e historia es decir estos tres planos memoria subjetiva memoria colectiva y memoria histórica como trabajar con los niños y los jóvenes en esos tres planos distintos los proyectos educativos que proyectos de grado y de posgrado que he venido coordinando en los últimos años en los últimos seis u ocho años nos han permitido experimentar distintos trabajos didácticos en esos tres órdenes teniendo presente por ejemplo casi incluso de manera espontánea cuando se va a hablar de memoria histórica como empiezan los niños y jóvenes es por hablar de sus memorias personales y no puede ser de otra manera en un país donde todos hemos sido testigos o hemos sido víctimas entonces empiezan a hablar por lo que les pasó en la familia o por lo que ellos son huérfanos o vieron matar a su padre a su madre etcétera etcétera y eso no lo podemos dejar afuera de las puertas del aula porque esas historias de vida personales tienen que incorporarse justamente con la comprensión de la sociedad en la que vivimos esta noción de pedagogía de la memoria contenida en la caja en la caja de herramientas del CNMH se apuntala en el reconocimiento de la alteridad y la diferencia así como en el rescate de las voces de las víctimas en defensa de sus reivindicaciones bien vale la pena llevar justamente a las aulas de clase repito no solo las fuentes documentales sino las fuentes orales las fuentes de las imágenes los testimonios de víctimas y los testimonios de testigos es así que se reconoce que la producción de narrativas del pasado está indefectiblemente ligada al tema de la identidad de una identidad subjetiva como también de una identidad colectiva vale la pena preguntarnos en que nos reconocemos los colombianos cuando se habla de unidad de la nación la conferencia episcopal las iglesias cristianas hablan la unidad de la nación cual nación la nación de una sola religión de un solo modelo de familia lo cual es es una absoluta mentira la familia católica no es la familia ni la familia unipersonal la familia nuclear perdón la familia nuclear no es la familia dominante en este país por siglos la familia dominante en el país es una familia heterogénea es una familia unipersonal o son familias informales son familias extensas no es tampoco el único patrón religioso de católica como lo estamos viendo con el ascenso peligroso de todas las iglesias cristianas en sus diversos colores y matices perdón reconocer pues que la memoria de la narrativa de memoria está ligado indefectiblemente a la identidad de donde se derivan actividades y recursos relacionados con registros de memorias subjetivas diarios personales recolección de fotografías de objetos íntimos hasta los encuentros con líderes portadores de memoria comunitaria para decir en una sola palabra la gran importancia de los documentos personales en la enseñanza de la historia y de la memoria he dicho que hay falencias errores si se quiere en esa propuesta de caja de la herramienta por ejemplo el tema de centrarse exclusivamente en los casos emblemáticos que son los casos de las masacres me parece que eso es una equivocación porque introduce ciertos desniveles en el grado de comprensión pero también de las audiencias a las que se refieren esto no significa excluir el tema del horror y de la memoria o de la muerte sino más bien es un tema de un enfoque cuál sería el enfoque para trabajar esos temas tan terribles como son como han sucedido en nuestro país de las masacres y siguen sucediendo de ahí se derivan resolver asuntos tales como los grupos de edad a los que se refieren las inciertas variables tales como la geografía regional los trayectos biográficos de los niños y los jóvenes el grado de conocimiento de los profesores la composición heterogénea de los grupos en clase los grados de influencia de las familias y los poderes locales son todas las variables que intervienen necesariamente en la elaboración de una propuesta didáctica de esta naturaleza tercera argumento o propuesta sobre las imágenes hemos hecho ejercicios didácticos en los últimos años haciendo uso por ejemplo de la fotografía y mis preferencias van también por algunas instalaciones o performance de artistas tales como Doris Salcedo pero hay muchos otros incluso aquí en la universidad tenemos unos grupos en la facultad de artes que vienen trabajando en esa dirección ¿por qué ese énfasis en las imágenes? ya hablaba atrás de la importancia que tienen las imágenes en relación con los documentos personales y también con el relieve que han logrado en los últimos años en la historia contemporánea de Colombia que pueden y deben aprovecharse en el tema de la pedagogía y de la memoria voy a citar solo un ejemplo el de Jesús Abad Colorado un ejemplo tomado directamente de proyectos didácticos que hemos desarrollado en algunos colegios del centro de la ciudad ha sido para nosotros ese grupo de estudiantes que he coordinado en pregrado de la licenciatura en literatura de lengua y literatura como también en ciencias sociales ha sido sorprendente como mostrar las imágenes o fotografías de Jesús Abad Colorado ha permitido suscitar verdaderas memorias no solo subjetivas sino memorias colectivas por ejemplo las historias de barrio o las historias de colegios vamos a ver hoy vamos más adelante ejemplo por ejemplo de los 50 años últimos en la universidad de Antioquia que ha sido un escenario de guerra y aquí mismo sin ir muy lejos tenemos ejemplos entonces de cómo las fotografías los relatos o los pies de fotografía que se pueden elaborar a partir de esas imágenes suscitan memorias colectivas con ello eso que nos permite que nos muestra eso nos permite como diría Walter Benjamin que estamos cepillando la historia contrapelo es decir nos permite que los niños los jóvenes nosotros como maestros nos adueñemos de un recuerdo nos hagamos dueños de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro así entendía Benjamin el tema de la imagen fotográfica la imagen como un instante de verdad así nos explicamos esas capacidades de emocionar y de conmocionar que tienen las imágenes de igual manera tomar partido sin ambigüedades por la presencia de los testigos esto supone apropiarse de la índole polisémica de la palabra testigo veamos la palabra testigo puede significar tercero incluido que presenció lo ocurrido aquel que vio que es no se nos olvide justamente el origen de la palabra historia histor viene de ojo aquel que vio que presenció las guerras del Peloponeso se lee en Heródoto en la historia antigua era más importante el ojo que el oído es el tercero incluido que presenció lo ocurrido pero también testigo es el superviviente de una experiencia llevada hasta el límite es el tema de los testigos en la literatura de testimonio de la segunda guerra mundial en Europa es el testigo de Primo Levi por ejemplo es el testigo recuerdo ayer alguien refería si mal no recuerdo Vladimir en la tarde de ayer hablaba justamente del testigo en ese sentido el testigo sobreviviente Primo Levi recuerden en su obra si esto es un hombre lo llamaba el musulmán aquel que no pudo volver y él el que pudo ver los hornos crematorios y se preguntaba ¿qué debo hacer yo? escribir o vivir ese gran dilema se planteó en la literatura de testimonio de segunda guerra mundial la literatura la escritura o la vida o testigo es también aquel que es capaz de certificar o convalidar algo preexistente son tres significados entonces inmediatos de la palabra testigo hay que abrir las puertas del aula a la presencia del testigo en cualquiera de esos tres sentidos eso nos lo ha permitido repito la exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado y has podido suscitar que a su vez los chicos y los jóvenes hicimos esa desde hace varios años el primero lo hicimos hace ya cerca de 20 años en un programa de la Escuela Normal Superior de Copacabana en un asocio con el Instituto Heidelberg Instituto de Pedagogía Heidelberg de Alemania con los niños de la calle darles una camarita fotográfica para que fotografiaran los instantes de verdad en su vida cotidiana en la calle y a su vez lo que más se destacó allí es lo que llamamos las cicatrices de guerra en su cuerpo con orgullo mostraban las puñaladas que conservaban en el pecho o en la espalda como recuerdos de la guerra en la calle en la escuelita en las escuelitas recientemente ese uso en la cámara fotográfica les ha permitido a ellos por ejemplo retratar o las dificultades del barrio donde viven pero también como se solazan en la vida íntima o como se solazan con la contemplación de un paisaje como un atardecer unas miradas optimistas unas miradas de esperanza en medida del horror de la vida cotidiana en suma concluyo esta parte de la importancia de esta imagen de la fotografía citando a Susan Sontag yo no puedo ser ser inocente repito yo no puedo ser inocente cuando he sido testigo ninguno de nosotros es inocente y hemos sido testigos para ir terminando cité ahora mi preferencia por la obra de Doris Alcedo la semana pasada Doris Alcedo se hizo merecedora aún no más de tantos reconocimientos internacionales cuando acá todavía la mitad del país abjura de sus obras niega sus obras o la silencia recibió un premio fue citado en la prensa como el premio más alto de mayor valor un millón de dólares que se concede hoy en el arte universal por una fundación japonesa y expresamente el premio fue para revalidar y fomentar su proyecto artístico desde hace 20 años se llama acciones de duelo acciones de duelo que son actos de memoria en alguna parte en alguna entrevista ella admitió mis acciones de duelo son de hecho actos de memoria son tantos los que ha venido desarrollando los primeros quizás fue cuando la muerte infausta de Jaime Garzón la muerte no el asesinato aleve de Jaime Garzón sino mal recuerdo en 1999 donde convocó a la gente cercana a colgar rosas hacia abajo en el muro de enfrente de la casa de Jaime Garzón un mes después del asesinato de Jaime Garzón convocó a un desfile de los 5 kilómetros de distancia que hubo entre su lugar de residencia y el semáforo donde fue acribillado en el carro sembrado de flores a través de la calle poco después hizo una una instalación a raíz del secuestro cometido por la FARC de los diputados en el valle en la plaza de Bolívar que desde entonces se elevó como su sitio preferido para los actos de memoria en la plaza de Bolívar en Bogotá es el centro político y administrativo del país allí está la sede de la Casa de Nariño o Palacio Presidencial la sede del Palacio de Justicia arrasado en el año 1985 por las fuerzas guerrilleras y sobre todo la retoma por parte del ejército colombiano y más recientemente estuvo allí allí hay un claustro el claustro de San Agustín a todo el frente de la Casa de Nariño del Palacio Presidencial donde tuvo lugar la exposición más grande de fotografías que ha habido en el país durante un año de Jesús Abad Colorado a quien invitó insistentemente al presidente para que pasara a ver la exposición y creo que hasta el día de hoy se quedó sin ver la exposición el presidente porque como no existe la guerra en Colombia entonces es mejor no ver aquella que demuestra que sí existe los actos de memoria que son instalaciones o performance efímeras puestas en escena a lo largo de la última década por Doris Alcedo se nombran como actos de memoria porque surgen como una reacción pronta e imaginativa a la irrupción de un acontecimiento de violencia contra la sociedad y sirven para recordarnos que la memoria no es algo que no es algo como un incidente pasivo no es algo que fatalmente nos ocurrió no la memoria es algo que construimos la memoria se afinca en el aquí y en el ahora la memoria se construye en el aquí y en el ahora ya decité como hizo esa primera exposición con Jaime Garzón con el asesinato de Garzón otro es quebrantos realizado recientemente con el uso de vidrios que se quebrantaban por parejas abrazadas entre sí con zapatos industriales pisaban quebraban el vidrio y con esos trozos de vidrio formaban los nombres en el suelo en la plaza de Bolívar los nombres de las víctimas en los últimos años alrededor de 120 nombres fueron elegidos o poco más por vidrios el material usado era vidrio para escribir los nombres de las víctimas que expresaban en un doble sentido la metáfora de la fractura social la fractura la palabra quebrantos es quebrar el vidrio fracturar el vidrio pero al mismo tiempo es la fractura del tejido social hubo otra inmediatamente convocada después de la derrota del acuerdo de paz en el plebiscito de 2016 en ese octubre de 2016 una semana después desplegó una inmensa tela que cubrió toda la superficie de la plaza de Bolívar en la que fueron tejidos con ceniza los nombres de las víctimas la interpretación es que la ceniza es como bien sabemos lo que representa lo que polvo eres y polvo te has de convertir es aquello que es volátil que no se deja asir sino que se nos escurre entre los dedos pero la ceniza también nos recuerda que alguna vez fuimos como lo fueron las víctimas de la guerra en Colombia más recientemente hace un par de años en el Palacio Cristal del Museo Reina Sofía de Madrid puso en escena una obra que denominó Palimpsesto utilizando el agua como elemento en el que escribir nombres de una muestra seleccionada de hombres y mujeres ahogados en el mar Mediterráneo en su intento fatal por alcanzar las costas de una Europa que ha renunciado a la solidaridad y aparentemente a los tres principios republicanos de 1789 de una Europa que parece haber renunciado a la hospitalidad su título remite a la idea de un manuscrito antiguo Palimpsesto que conserva las huellas de una escritura anterior que ha sido borrada artificialmente como de hecho fueron borradas las vidas de quienes no pudieron merecer siquiera un nicho como sepultura que es el mismo tema de una obra plegaria muda o en homenaje a los llamados falsos positivos sobre todo trabajado con las madres de Soacha en Cundinamarca o cerca de Bogotá finalmente el concepto del museo el museo fragmentos de arte y memoria instalado a escasas dos cuadras del Palacio de Nariño es para ella la idea de un contramonumento no es el monumento de elegir unas figuras emblemáticas verticales que es generalmente el honor es en honor de los victimarios en honor de los héroes de la guerra justamente lo que quiere el actual director del museo del Centro Nacional de Memoria Histórica abrir una sala especializada para los héroes de la guerra que son los generales del Ejército Nacional los mismos que han cometido los falsos positivos etcétera en lugar de ello propone un contramonumento un contramonumento no de figuras heroicas de la guerra es un contramonumento que no dirige la mirada hacia el cielo siguiendo por ejemplo la idea del obelisco o el arco del triunfo no es un contramonumento que obliga a mirar al suelo el suelo está constituido por lajas de metal derivadas de los metales fundidos en hornos el metal de las armas fusiles y municiones entregadas por la guerrilla de la FARC al celebrar el acuerdo de paz con ello se construyeron esas lajas de metal ese es el piso del museo es por lo tanto el vacío la ausencia el frío de lo que alguna vez fue el uso de esas armas en este edificio la mirada obliga a inclinarse tomar una postura en cuclillas y palpar esa superficie irregular fría herida martillazos en el proceso de conversión del metal fundido en las finas para el piso estas armas fueron fundidas y martilladas por mujeres víctimas de crímenes sexuales en la guerra después de un paciente ejercicio de catarsis durante horas y horas llevadas a cabo por estas mujeres que de un modo consciente saben que este es un rasgo singular que se le atribuye al museo proyectado también en la denuncia de Laura Patriarcal que rodea la figura icónica de las estatuas victoriosas en la arquitectura y el arte moderno es un contramonumento entonces no sólo en el caso colombiano sino denuncia de esas características del diseño arquitectónico y del arte moderno por eso el edificio es una estructura en vidrio absolutamente transparente tú ves una sala al lado de la otra en medio de las ruinas de una casona del siglo XVIII donde coexisten entonces las ruinas los vestigios de esa arquitectura colonial con la estructura de vidrio que deja ver la transparencia del vacío la ausencia que es la consecuencia de la guerra en el discurso inaugural de este museo dice claramente dijo claramente Doris Alcedo fragmentos el nombre del museo fragmentos presenta únicamente el vacío y la ausencia porque es precisamente a través de estos elementos que puedo establecer el carácter el carácter absolutamente irredimible de la guerra el arte no puede compensar con belleza el horror causado por la guerra y por esta razón fragmentos no intenta otorgar una forma estética a la pérdida el daño o la muerte violenta en el discurso de diciembre de 2018 en la inauguración del museo fragmentos quiero concluir esta exposición en un sentido homenaje casi íntimo a un maestro a quien yo le escuché por primera vez en mi vida hablar de historias de vida justo a mis 17 años de edad cuando ingresé a esta universidad él fue un profesor durante un poco tiempo porque desafortunadamente durante un movimiento estudiantil y profesoral de aquellos años él fue expulsado de la universidad para nunca más regresar salvo a enseñar episodicamente sus años días finales fue miembro de la comisión de la verdad una de las presuntas blancos de guerra del actual gobierno acabar con la comisión de la verdad con el museo de la memoria con el centro nacional de memoria histórica en fin como una prueba del duelo entre la memoria de guerra y de la paz este hombre fue Alfredo Molano yo a él repito le aprendí el tema de las historias de guerra con ellos un pequeño homenaje de un videíto de dos minutos elaborado por la comisión de la verdad muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos Gracias.